Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y ahora les traigo una noticia muy lamentable, se trata del británico Justin Wilson como sabemos Justin Wilson quien corrió la Fórmula 1 en el año 2003 con los equipos Minardi y Jaguar quedó en coma después de un terrible accidente que sufrió en la IndyCar en el óvalo de Pocono como sabemos actualmente él es piloto del equipo Andretti Autosport de la IndyCar que en la época donde corrió el chileno Elisó Salazar se llamaba Indy Racing League como sabemos fue golpeado en la cabeza por la nariz fue golpeado sobre la cabeza por la nariz del monoplaza de otro piloto me refiero a ese otro piloto es Sage Karam precisamente le golpeó en la cabeza tal cual le reitero le golpeó en la cabeza la trompa del monoplaza de su rival Sage Karam quien como sabemos chocó el monoplaza de Karam precisamente chocó con el de Wilson y bueno hasta el momento está en el centro médico de Pensilvania y está luchando por su vida fue atendido en la pista antes de ser llevado en helicóptero al centro médico que yo ya le mencioné y bueno aquí dice una historia como sabemos Wilson no estuvo mucho tiempo en la Fórmula 1 estuvo solamente un año donde no tuvo mucho éxito debutó en el año 2003 tal cual les dije con el equipo Minardi y a mitad de temporada pasó al equipo Jaguar acabó octavo en el gran premio de Estados Unidos después no pudo encontrar un asiento en el año siguiente por lo que tuvo que irse corrió el Acham Karam en el año 2007 y en el 2008 terminó en la parrilla de la IndyCar donde en estos momentos tiene tres victorias y otros nueve podios y bueno así que así que bueno mando fuerza a la mando fuerza a la familia de de este piloto para que pueda recuperarse pronto espero que tenga una muy buena recuperación como la que tuvo Michael Schumacher después de su accidente en esquí hace dos años así que lamento mucho lo que pasó últimamente con Justin Wilson así que le mando mucha fuerza a él y a su familia para que pueda recuperar la conciencia después de de estar hospitalizado bueno con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 acá mi fuera chao